para que se distraigan, para que se relajen, para que la conozcan simplemente. Gracias a todos, a todas las fotos diferentes de Poliviso, ¿no? Allá. Creo que les hablaba ahora, o no sé si va a llegar, y estoy un poco confundido, en la finca hay alrededor, hay más de 200 especies de árboles, alrededor de 125 identificadas. Cuando me refiero a árboles, me refiero a árboles ya desarrollados, adultos desarrollados, que florecen, fructifican. Si un estudio que hizo Semicafé hace dos años, lo que más le llamó la atención a Semicafé en la finca es que encontraron 82 especies de árboles que se reproducían espontáneamente. Porque ellos calificaban como una rareza, no es normal que en un capital haya reproducción espontánea de árboles, distintos, según me dijeron ellos, distintos anorales y guamos. En la mica hace tres años eran 82, en este momento pueden ser más, y siguen apareciendo especies. ¿De dónde? No sabemos. Pero siguen apareciendo especies que nadie se mueve en la finca, que no se ven en los alrededores. Entonces, allá llegan, allá llegan y aparecen nuevas especies. Y así todas las... Bueno, el que... Está muy muy grande. Gracias. 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 Allá también se ven víctimas, allá también se ven picudos, allá también se ven estas encargadas. Es un sitio gratuito. Los caminos cruzaron la pinta. Los caminos de la pinta, traen mucho, traen muchas especias y enriquece mucho el jardín. una forma muy sencilla, simplemente un cañuto igual a un pedazo de alambre y hacerle una forma muy sencilla, y lleva un puro con el cuerpo de montaje, y no se le da mucha dark efeito, y el cuerpo de montaje es… Un taladrito, aunque en la aplicación ya sepa, yo tomo esa gente con el machete, con el manejo de la guapa, pero simplemente con el machete. ¿Y para que no quede tampoco un cupido? ¿Para que no quede muy... Muy sumor. Sí, muy elaborado. Si queda muy elaborado, el mamá no ha hecho. Sí, 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 la de lenta. ¿Por qué? Por estética, pues. Sí. ¿A la canasta? Sí. No, sí entra, sí entra. También los hemos hecho con taladro. Pero no se requiere el uso de herramientas. Una mano ducha y un machete en la mirada, o las manos que son... Los de comodores se han identificado una especial especie de loras. además de saque de los mesos se ha encontrado la amazona octitales que es el primer registro para esa sonda la amazona mercenaria el primer avistamiento del año pasado no, esa foto es espectacular no se puede negar que sus camaritas son muy buenas el que esté interesado en la fotografía yo no vendo cámaras lunes pero crean no caigan en la trampa de la marca entonces aquí a uno le ponen las cogeras entre una Nikon, una lunes entre una Kahn, una lunes no caigan en la trampa de la marca esta cámara esta misma cámara la acaba de sacar la Leica se llama Leica VX2 lo único que cambia es el nombre acá y el precio el nombre dice Leica esta cuesta perder 400 dólares esa Leica vale 850 la batería de repuesto la batería de repuesto de esta cámara vale 38 dólares la de la Leica vale 120 pero es exactamente la misma cámara hecha en la misma fábrica para que se quiera iniciar en la la